Entonces, yo me mentalizé, yo me decía, si esta gente, digo, es capaz de volver a vivir y yo no voy a ser capaz de dejarlo. Esta gente tiene fuerza de voluntad y yo no voy a tener fuerza de voluntad para dejarlo. Yo creo que en este mundo, que lo digo yo muchas veces, no hay nadie más que nadie. Y hay que ser proponer una cosa, lo que hace, tarde más o tarde menos. Allí hay gente que lo ha dejado tres meses, lo ha dejado cuatro, gente que lo ha dejado seis, gente que lo ha dejado al año. Tenemos otro muchacho, otro hombre de aquí, de un pueblo, no me acuerdo cómo se llama, que le dicen el lele, que estaba esperando un riñón y no era capaz de dejarlo. No era capaz, el hombre, de dejarlo. Venía aquí, Manuel se ponía en 20 días con él y no era capaz de dejarlo. Bueno, pues ya después de un tiempo de venir y recaer y venir y recaer, pues el hombre al año y pico, pues lo dejó y está sin rumar. Está sin rumar. Pero por eso os quiero decir, lo principal, lo principal de estos grupos, lo principal es no abandonar. El que abandona va derecho al tabaco. Eso que lo tengáis en cuenta. Yo me venía muy bien cuando, cuando lo dejé, me venía muy bien. Yo siempre tenía el WhatsApp directo. Yo siempre me apoyaba en el WhatsApp. Y cuando tenía ganas, cuando me venían las ganas de fumar, preguntaba o decía algo por el grupo. Y me contestaban los veteranos. Se me olvidaba la ganas. Si os hacéis cuenta, a mí me viene muy bien llevar una galletita de agua. Yo siempre llevaba una galletita de agua.